móvil home sub carolina dos cuartos dos baños 10.000 dólares no perdamos tiempo y vamos con el vídeo buen día gente buenas tardes saludos a todos los que siempre me escriben de sud carolina que me piden a ver queremos móvil home queremos que nos muestren dónde están las móviles home así que bueno acá encontramos la móvil home recién recién publicada recién publicada así que como te digo contacta urgente a esta persona porque esto va a volar seguramente en muy poquitos días recordar una cosa esta móvil home la que estoy la que te voy a mostrar ahora en el canal de sobre ruedas es una de las que se publican todos los días en nuestro segundo canal que es todo móvil home entonces si vos estás en el suscrito en el otro canal todo móvil home o apretas el link abajo en el primer comentario vas a encontrarte todo el listado de las móviles home que estamos publicando todo el tiempo entonces apenas se publica puede ser uno de los primeros en poder contactar a la persona así que en el primer comentario te dejo el link del canal de donde están publicadas todas las móviles home de todos los estados eeuu y también el link de contacto del vendedor de esta de esta móvil home así que vamos con el vídeo que vamos a verlo bueno miren lo que es la parte de la entrada de esta móvil home está en grenville sud carolina y realmente está muy pero muy prolija ahora van a ver en un ratito lo que es adentro bueno así es como se ve en la parte de afuera la parte del lateral ves que tiene el aire de ventana ahí puesto eso no es un punto a favor pero bueno tiene aire de ventana por lo menos miren lo que es la parte de la cocina me gusta cuando le ponen la alacena de color blanca porque fíjense se la ve más delicada se la ve más amplia que es ideal cuando es una móvil home simple guay verdad acá te muestro todo el piso todo es todo el techo no se le ve humedad prácticamente en esta es la parte de la entrada la móvil home ustedes ven que está muy cargada de muebles de adornos de cosas pero eso es bueno porque eso te está indicando que hay gente que vivió y vivió bastante tiempo en este lugar no esté acá está justamente la otra parte que estamos viendo también con toda la decoración con todo el tipo de decorado bueno que ellos tienen pero bueno es algo que está muy delicado acuérdate que es de dos cuartos y dos baños en fíjate la sala el techo presta mucha atención al techo lo bien que se ve acuérdate yo te dejo abajo en el primer comentario está el link del vendedor pero no solo eso si no está el link del canal donde subimos todos los días a veces tres cuatro cinco como bajón esta está en 10 mil dólares pero tenemos en ese canal que acá arriba te dejo en la tarjetita si pinchas ahí arriba te lleva directamente hay móvil home por 15 mil por 17 mil en muchos estados no todos los días se suben tres cuatro cinco para que tú las puedas ver si es de lo que te sirve y tenés que contactar urgente porque a veces la ponemos y en el día oa la semana ya se venden bueno fíjate que respecto al aire que hablábamos ahí está la respiración sabe que tiene máquina hay que ver qué pasa que no anda pero bueno tiene la instalación hecha y bueno acá vemos también el cuarto tenía como una oficina de estudio la persona ahí o tiene verdad y bueno más decorados y más más de lo mismo no pero yo te puse todas las fotos para que vos puedas ver bien cómo están las condiciones y si ves que es algo de lo que vos buscabas te aconsejo que que vayas que contactes al dueño y que coordines una visita para para ir a verla y evaluarla personalmente no a ver si es lo que vos estabas buscando bueno esta es la parte de la sala es otra otra toma de la parte que al frente me gusta porque está también de hecha y también por ahí puesta que que no parece simple guay bueno al menos en la foto no y estamos hablando de 10 mil dólares o sea en estas condiciones 10 mil dólares yo te digo que mira el dueño no avisa en la publicación si es posible vivir en ese en ese parking la verdad no lo dice pero fíjense en la unión del piso de la carpeta y demás pero lo que te quería decir aunque hubiera que trasladarla la mobile home aunque hubiera que trasladarla a otro terreno personalmente creo que vale la pena dejame tu punto de vista me gusta mucho cuando veo tu punto de vista tus valoraciones según tu experiencia qué pensás pero generalmente una mobile home de 10 mil dólares está toda destruida están las paredes rotas los pisos rotos la humedad por todos lados pero te digo que es muy pocas veces pude ver mobile home en estas condiciones por 10 mil dólares así que bueno gente de sud carolina miren la posibilidad que tienen y si no sos de sud carolina compartirle esta mobile home a alguien que está buscando en esa área porque te digo que no va a ser fácil que puedan encontrar algo muy parecido a eso deseo muchísimo que seas lo que estaba buscando bueno gente siempre te digo te agradezco un montonazo la presencia estar en el canal dejame siempre el comentario de dónde te estás conectando dónde precisas casas móviles y recordar si lo único que te interesa es comprar movilón lo único que te interesa es querer ver para comprar el otro canal todo todo mobile home tenés todo absolutamente todas las movilón que se van poniendo en venta todo el tiempo a veces se suben tres cuatro cinco o seis por día así que puede ser algo muy bueno para ti te dejo un gran abrazo que tengas un lindo comienzo de semana y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao